Comisarias, señorías, la elección el año pasado del presidente de los Estados Unidos no solo ha cambiado la política exterior de este país, hemos visto la reciente visita a Asia o con China, Rusia, Irán o Cuba, sino sobre todo y fundamentalmente la política comercial. Se han suspendido las negociaciones del TTIP, se ha decidido no ratificar el acuerdo transpacífico, se ha revisado el acuerdo NAPTA y se han adoptado sobre todo toda una serie de baterías de medidas proteccionistas. Hay que decir, señora comisaria, que la comisión ha reaccionado rápida y eficazmente desplegando toda una serie de negociaciones muy importantes en el ámbito bilateral y regional. Es en este contexto donde se sitúa la reunión de la Organización Ministerial de la Organización Mundial de Comercio que la comisaria ha definido en su intervención inicial como crítica. Y aquí no se trata solamente de mantener la agenda que es apoyada por la resolución del Parlamento, sino sobre todo intentar que los principios del multilateralismo que la Organización Mundial del Comercio representa sobrevivan. La no discriminación, la liberalización progresiva y recíproca de los intercambios a través del diálogo, la predictibilidad y seguridad jurídica y la resolución de las controversias. Por eso, señora comisaria, esta reunión de Buenos Aires es muy importante. Confiamos en la comisión y esperamos que la ronda multilateral y las negociaciones bilaterales en curso, Japón, Mercosur, México y Chile, prosperen con éxito y en los tiempos previstos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Salafranca. Tengo una carta blanca para usted de la señora Grappini. ¿Acepta? La señora Grappini me gustaría dar la pregunta blanca. Señora Salafranca, ¿acepta una carta blanca de la señora Grappini? Gracias, señor presidente.